bandera en alto 1400 metros la distancia aquí y ya abren la compuerta si están en carrera vértice dominando en los primeros 100 metros de carrera medio cuerpo a la parte de afuera los pleasure atacan en los primeros 200 metros de carrera vértice solo cabeza al frente de los pressure en el segundo a los 6 cuerpos en el tercero están luchando fénix y ter y g que sale a la parte de afuera en el poste de los 1000 metros vértice todo eso los cabezas en la delantera los pleasure sigue atacando afuera a 5 cuerpos ter y g adelanta desde la tercera posición están ahora en el poste de los 800 metros finales y los pleasure sigue insistiendo afuera ya se están emparejando en los 7 los pleasure afuera vértice todo es adentro a los 3 cuerpos y medio sigue acercándose ter y g desde el tercero están ahora en el poste de los 500 metros finales y los pleasure pasan ahora por medio vértice todo el segundo a uno ter y g ataca afuera desde el tercero fénix ya no cuenta en los 400 metros finales los pleasure se defiende en la delantera con 3 cuartos de cuerpo ter y g le ataca afuera a uno vértice todo en el tercero aquí en los 250 metros finales los pleasure despega cuerpo y medio ter y g el segundo aquí en los 150 finales los pleasure se despega con 2 3 cuerpos fácil amigos aquí en los 75 no hay duda del triunfo los pleasure con 4 cuerpos agarró con 4 y medio segundo ter y g tercero vertito y la última posición es de fénix complic ng í tan va